¿Qué es el burn out? Ese concepto de burn out, creo que se pronuncia así, yo lo llamo en paisañol, estar mamado, estar cansado, congestionado, reventado emocionalmente, tiene que ver con un estrés provocado por esa toma de decisiones constante, o sea, cuando estamos todo el tiempo y tome decisiones y tome decisiones y tome decisiones, eso nos lleva a un estado de agotamiento, de recalentamiento mental, nos llega a un punto donde explotamos y eso termina, eso deriva en ira, en irritabilidad, en maluquera para todo, problemas de salud, todo ese tema, entonces, ¿por qué llegamos a eso? Es demasiado loco estar todo el tiempo tomando decisiones, entonces, ¿qué hago para el desayuno? ¿Qué hago de la comida? Tengo que ir a mercar, tengo que recoger los niños, tengo que despachar unos productos, tengo que montar un contenido, tengo que grabar un video, entonces, esa toma de decisiones todo el tiempo genera un agotamiento mental, un cansancio, o sea, se nos quema el cerebro y ahí es donde vienen problemas, enfermedades, cosas más graves. ¿Cómo lidiar con ese burn out? Yo pienso que hay un primer aspecto muy importante y es definir prioridades. Cuando uno define prioridades no es tanto qué voy a hacer, sino qué voy a dejar de hacer, qué cosas me están quitando demasiado tiempo en función de esa toma de decisiones y que esas cosas no están dentro de mi propósito de vida. Entonces, empezar a limpiarme, a desherbarme, a quitar malezas de mi vida y concentrar única y exclusivamente mi energía vital en aquellas cosas que realmente sí me importan. Ahí es donde hay que hacer a un lado relaciones con amigos, con familiares, muchas veces empezar a dejar de asistir a cierto tipo de eventos o de reuniones o de cosas, dejar de hacer cosas solamente por cumplir, solamente podemos estar donde está nuestra alma, o sea, una persona consciente solamente está donde está su alma. Yo no iría a un lugar solamente por quedar bien con alguien, porque me vieron allá, porque la gente diga que yo soy X o Y cosas. Yo solamente tengo que estar donde esté mi alma, donde esté mi espíritu. Si yo estoy en un lugar y ahí no está mi alma, huyan de ahí. Eso te va a drenar energía y te va a estar llevando a una toma de decisiones constante que te va a generar burn out. ¿Listo? Ojo, pilas, cuiden su cerebro. Muchas de las consecuencias que genera este burn out son parecidas a los síndromes de ansiedad y empezamos a enfermarnos, empezamos a cansarnos más de la cuenta. Entonces, solucionémoslo. Tomemos menos decisiones, pero decisiones de mejor calidad. ¿Listo? Gracias. Gracias.